Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you ¿Sabes que tu sueño? Aplausos Aplaudete ¿Que quieres venir? ¿Estas con sueños? Chelsi Aplausos Chelsi Chelsi ¿Eso sabe cantar la Chelsi? ¿Cuantos años tienes? Chelsi ¿Como se baña la Chelsi? ¿Como se baña la Chelsi? ¿Como se baña la Chelsi? ¿Como se lava los dientes? Ah ¿Como llora la Chelsi? ¿Como duerme la Chelsi? ¿Como? ¿Como duerme? ¿Dónde están los ojos? ¿Dónde están los ojos? ¿La nariz? ¿La nariz? ¿La nariz? ¿La boca? Muy bien Choca ¿Cuántos años tienes? ¿Qué? Choca ¿Cuántos años tienes? ¿Qué? ¿Estás de cumpleañero? Yo dije Yo... Sudo las manos Baila, baila No No Yo Ahora �